Mediante un acuerdo presidencial publicado en la Gaceta, autoridades hicieron oficial el nombramiento de Milagros Rocha como nueva representante de Nicaragua en Colombia. Nómbrese a Milagros del Carmen Urbina Rocha en el cargo de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República de Colombia, cita textualmente el Acuerdo 49-2023, publicado este miércoles. El pasado 21 de diciembre, el Ejecutivo nicaragüense nombró a la diplomática en el cargo de ministra consejera con funciones consulares de la Embajada de la República de Nicaragua en Colombia. Desde septiembre del 2016 hasta enero pasado, Urbina Rocha ocupó el cargo de ministra consejera con funciones consulares de la Embajada nicaragüense en el Reino de España. Asimismo, dejan sin efecto el nombramiento de Miriam del Carmen Centeno Mendoza en el cargo de Agregada de Defensa Militar, Naval y Aérea a la Embajada de la República de Nicaragua en el Reino de España en calidad de concurrente de acuerdo al Acuerdo Presidencial 50-2023. En su lugar nombran al Teniente Coronel de Infantería Santos Álvarez como el nuevo agregado de defensa militar naval y aérea a la Embajada de la República de Nicaragua en el Reino de España, según el Acuerdo Presidencial 51-2023. Para Noticias 12, Luisa Centeno.